Continuanza, capítulo 16. Todo lo que sucedió pasó por alguna razón, y la cuestión es que las cosas están como están, y qué más se le puede hacer. Candy no se vio con Terry ni con Anthony. Anthony se quedó viendo un chispero, y Terry elaboró una ostentosa fiesta donde todo el mundo asistió, y la pasaron fenomenal. Pero él quería a su Candy, que nunca llegó. Candy se despertó muy temprano, eran las 5 de la mañana, y lo primero que pensó fue en comer algo. Su estómago rugía. Tengo mucha hambre. Lo que se pudiera saciar el apetito voraz que traía consigo. Era como uno de esos apetitos de pantera de campeonato, un campeonato de glotonería. Así que la señorita Candy's White, Andy, se fue para su mini cocina que tenía en su habitación. Una cosa, sí debemos dejar en claro, señoras y señores. Candy estaba encerrada en ese colegio, pero su habitación lo tenía todo. Baño privado, cocina, y hasta juego de mesa. ¿Cómo la ven? Como decían ustedes, vivía en una jaula de oro. O sea, no había motivo para aburrirse. También ahí mismo tenía biblioteca. Como en el momento no había internet, pues le tocaba ponerse a jugar parques. A veces leer uno que otro libro, pero eso no era algo negativo. Al contrario, Candy gozaba la lectura. Por ejemplo, la bisabuela de Cuca era súper coqueta. Y como no había televisión, ella tuvo 18 hijos. Estaba muy aburrida la señora. Pero así es, así le pasó a esa señora. ¿Cómo la ven? Así como una prima hermana gemela de Cuca, era más coqueta que cualquiera y tuvo 73 hijos. Bueno, entonces Candy y ella no quería pensar en esas cosas. Pero no vamos a negar que a su edad quería experimentar, vivir, sentir, y no solo el pensamiento del querer. Es que sencillamente su cuervo palpitaba de una manera incontrolable. Estaba con una calentura sobrenatural que ella evadía desviando esos malos pensamientos leyendo. Hay quienes afirman que era muy estudiosa y leía mucho, porque andaba a full power. O sea, ¡Dios mío! Una calentura de esas como el sol calenturiento matutino. Y bien, estaba muy hambrienta. Se fue para la cocina. Tengo muchísima hambre. Ella miró que en la alacena había algo muy curioso que llamaban maruchán. Calentó agua en dos minutos, dejó el agua en el recipiente con la tapa cerrada, y se dedicó a comer el maruchán picante, con chile piquín. O sea, y es que si le hubieran hecho mal de ojo, ya con el chile piquín tenía ella. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Nyami! ¡Nyami! Se comió todo con un tenedor. Su maruchán. Instantán lunch. Jejeje. Se bañó. Se cepilló. Los dientes. Y no les voy a negar que se pegó. Es que no sé en qué término decirlo. Si digo cagada, no sé si me entienden. Pero se pegó una mañanera. ¡Dios mío! Ya todo estaba listo. Se lavó los dientes. Todo estaba impecable. Se fue a su clase. Y... ¡Oh! Sorpresa. Un nuevo examen final. Más preocupado resultó Archibald Corwell. Pero profesora... ¿Por qué examen sorpresa? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hiciste, Archie? Insolente. Se supone que debes estar preparado. Jejeje. Sí, maestra. Es solo bromeada. No se preocupe. Pues no estoy para bromas. Así que toma asiento y realiza tu examen. Archibald Corwell. Sí, señora. Inmediatamente. Jeje. Todos realizaron el examen. Todos son todos. Terry. Patty. Annie. Steve. Anthony. Elisa. Neil. Mejor dicho. Ahí estaban todos. Solo faltaba la gata de Elisa y Clint. Pero... No faltaba ninguno. Bueno. Faltaba mi hena. Y también la tortuga de Patty. Pero qué más tortuga que la que tenía entre piernas. Dios mío. Y también faltaba Puppet. La mascota de... De... Will and Albert Andrew. Jejeje. Dios mío. Todos estaban realizando el examen. Todos son... Todos. Hasta George estaba ahí. No sé por qué estaba haciendo el examen. Porque él no era estudiante. Pero ahí estaba él. Resulta que todos realizaron el examen. Pero casualmente, Neil, digan... Sacaría la mejor calificación de todo el curso. Maestra, ya acabé. Muy bien, Neil. Puedes salir al patio a descansar. Lo mereces por ser el primero en terminar. Es mi oportunidad. En eso Archibald toma el examen de Neil. Cambia los nombres e intercambia las hojas. Pero como él es tan astuto, no entrega el examen, sino hasta que todos terminaran simulando ser el único que quedaba en el examen. O sea, el brutico del salón. Tonto no era. De pronto era un poquito lento, pero tonto no. Dios mío. Y cambió el examen. Puso nombre. El nombre de Neil lo borró en dos segundos. Y puso Archibald Carwell. Pero no lo puso en lápiz. Lo puso en el lapicero. Es con marcador que retiño. Dios mío. Esperó que todos terminaran. Y se hizo el que acababa al final incluso con diez minutos de más que le dio la docente. La maestra. Archie. ¿No estudiaste, verdad? Sí lo hice, profe. Lo que sucede es que quería analizar bien las problemáticas expuestas aquí y plantear bien mis respuestas. Por eso me di mi tiempo. Mmm. Este muchacho. No sé qué hacer con usted. Ya, entrégame la hoja. Y así... sucedió. Luego todos estaban en el patio. Annie se acerca a Candy y le dice. Candy, te dejaron esta carta. Es de parte de Terry. Y, bueno, también te dejaron esta otra. En una mano tenía la carta de Terry. Que tenía unos colores místicos. Y en la otra mano tenía una carta de Anthony que olía a pura rosa. La de Terry olía a pura madera. De pino. Y la de Anthony olía a puras rosas. A pura fresa y a flores. Bueno. ¿Una carta de Terry y una de Anthony? La carta de Terry decía así. Hola, mi bella Tarzán Pecosa. Me hiciste mucha falta. Todos la pasamos espectacular en la fiesta. Me tocaron mucho las pompas. Pero debiste haber estado ahí, Candy. Todo fue risa y alegría. Lástima no llegaste. Deseo verte hoy. Ojalá logres... Ojalá logres escaparte y venir a verme. El chico que te quiere... El chico que te quiere... La otra carta... La de Anthony decía así. Candy. Amor de mi vida. Mi sueño eterno. Mi maravillosa Candy. Te esperé. Como me habías prometido. Sé que tuviste dificultades para entrar. Yo logré ingresar porque me camuflé y me disfracé de inspeccionista. Algo que después te cuento. Bueno, mejor ya... Te cuento ya en la carta, pues. Es que me hice pasar por un señor que analizaba la situación del hueco en la pared de la salida del colegio. Y así me volví a meter. No te voy a negar que me tocó tomarme... Es que... La verdad, la verdad... Me tocó tocarme solo. Me dejaste iniciado. Yo te esperé. Cumple con tu promesa, amor mío, porque estoy deseándote. Atentamente, el chico que da la vida por ti. Anthony. Candy se armó de valor. Y escribió dos cartas. En cada una decía lo mismo. Porque yo sé que ya no podía hacer copia y pega, como en un ordenador. Copy page. Pero, bueno. Escribió. Puso las dos cartas en la mesa. Y entonces en una ponía la P. Y la P. A. A. La E. La E. La S. La S. Y así hasta que, mejor dicho, eso llenó las dos cartas. Y bueno. ¿Cómo será que no era? Era poquito. La verdad, era poquito. Pero a las dos cartas les puso un besito. Y ya no necesitaba más. O sea, era la misma Candy. Las otras dos cartas sí olían a diferente. Porque eran dos hombres diferentes. Y la carta que ella les envió a ellos era la siguiente. Se la envió con Annie otra vez. Ella era la intermediaria. Bueno. Hoy me escaparé. Y te veré en la noche sin falta. Ahora sí me... Espérame. No te voy a defraudar. No sé cómo le haré, pero me voy a escapar ahora sí. Con amor. Candice White Andry. Esta historia continuará. Bueno, quería decir algo, por favor. Gracias que me regalan de su tiempo para escucharme. Ahora, bueno. Sé que no... No... Bueno, voy a decir las cosas tal cual. Sé que no he hecho mucho contenido. Pero para que vean que yo no estoy ganando nada. Tengo beneficios tangibles. Y por eso no... No estoy haciendo nada. O sea, no me mata hacer y no. La verdad lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y nada más. No quiero ser molesto ni nada. Ahorita... Alguien me pidió y me pide y me pide y me pide. Que por favor... Qué bueno. Muchísimas gracias. Sí, aquí está. ¿Qué por qué no hacía Continuanza? Aquí está. Continuanza para todos ustedes. Con mucho cariño. Nos vemos en el siguiente episodio de Continuanza. Y recuerden, ustedes son maravillosas. Son increíbles. Son impresionantes. Todo lo que ustedes quieran en esta vida lo pueden lograr. Crean en ustedes que... Solo necesitan eso. Porque inteligentes ustedes son muy inteligentes. Y no necesitan nada más. Bonitas también lo son. Se miran en el espejo y encuentran cantidad de cualidades. Dios mío. Me casaría con todas ustedes. Pero... No puedo. Dios mío. Bueno, yo quería pedirles un pequeño favorcito. El pequeño favorcito es que acabé de hacer una serie animada. Que se llama Magical Sword 2. Y llevo 10 años. Con el concepto. Porque la animación que acabé de hacer. Me tuve que haber demorado por lo menos... ¿Qué le digo yo? Dos semanas. Pero dos semanas dándole, 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 dándole todos los días. Pero... Es un proceso. Entonces dejo el enlace en descripción. Y lo único que tienen que hacer para apoyarme es entrar. Y dar una manito arriba. Y si algún comentario ya. Y ya. Y si se ve en el capítulo completo. Pues a lo mejor les gusta. Que tengan un día espectacular. Y Dios me los bendiga.